El boom inmobiliario en Tulum, Quintana Roo, ha comenzado a impactar sus áreas naturales protegidas colindantes. Es el caso de Ciancán, una reserva de la biosfera que abarca cuatro municipios a lo largo de 652 mil hectáreas de centro. Aquí está el reservorio de manglar más importante del país. Esta reserva nace con un problema, un problema en el sentido de que la tierra desde Tulum hasta aquí a Puntalen son títulos de propiedad. Aunque existe un plan de ordenamiento y un plan de desarrollo, siempre se violan. De acuerdo con documentos obtenidos vía transparencia, entre 2017 y 2024 se han acumulado 161 denuncias por desmonte ilegal de manglar y dunas en la reserva. Incluso en las páginas de Bienes Raíces es posible encontrar ofertas de terrenos en Ciancán que superan el millón de dólares.